¿Cuáles son las posibilidades de Villarreal? ¿Cuáles son las posibilidades de Villarreal? No tengamos mentalidad de que viene un equipo superior a nosotros porque no lo es. Es un gran equipo, evidentemente puede ganarnos y puede pasar en la eliminatoria, pero si nosotros estamos a tope y estoy convencido que lo estamos, tenemos tantas opciones como ellos. ¿Cuáles son las posibilidades de Villarreal? 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 Gracias. 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 Gracias.